No me las enseñes más, que me matarás. Estabas en la monja en el monasterio, las teticas blancas bajo el velo negro. No más, que me matarás. Yo lo vendo por travieso, y no porque nadie ofende, es alegre y juguetón, y por las niñas se pierde. Niñas, guardaos de enojarle, que vive Dios que arremete, y cuando estéis más seguras, por vuestro postigo entre, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es alegre a todas horas, y amanece, aún amanece, hay vecina que daría, cuánto tiene por tenerle, porque le conocía, y hace que son más de siete, las noches que por pecar, amanecido a la muerte, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Es su condición tan noble, y cuando más furia tiene, las niñas juegan con él, al juego del esconderse. A mí me daba Juanilla, la esposa de Antón Llorente, una hora de descanso, por un palmo del juguete, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde, que ni hiere, ni mata, ni pica, ni muerde. Homenaje a don Francisco de Quevedo. Verás, entre meadas y meadas, más meadas de todas las larguras, unas de perros, otras son de curas, y otras quizá de monjas disfrazadas. Las verás lentas o precipitadas, tristes o alegres, dulces, blandas, duras, meadas de las noches más oscuras, o las más luminosas madrugadas. Piedras felices, que quien no las mea, si es que no tiene retención de orina, si es que no ha muerto, es que ya está expirando. Mean las fuentes, por la luz humea, una ardiente meada cristalina, y alzo la pata, pues me estoy meando. Madre, yo al loro me humillo, verés mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo, no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Nacen las indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España, y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado, es hermoso, aunque sea fiero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues de ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Son sus padres principales, y es de nobles descendientes, porque en las venas de oriente, todas las andres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Madre, yo al oro, me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblan lo sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es don, 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 din, don, es don dinero. A don Luis de Góngora, lagartijo. Tu capotillo, don Luis, tu capotillo de oro, mira que me coge el toro. Mi amante con su querido, me está poniendo los cuernos. Ya suelte tacos o ternos, soy un cabrón consentido. Si quiero mirar erguido, me pesa la frente y lloro. Tu capotillo, don Luis, tu capotillo de oro, mira que me coge el toro. Todas las noches del año, el hijo de la gran puta, con mi amante prostituta, va y viene del coro al caño. Y si... Perdón. Todas las noches del año, el hijo de la gran puta, con mi amante prostituta, va y viene del coro al caño. Y por si no es poco el baño, viene y va del caño al coro. Tu capotillo, don Luis, tu capotillo de oro, mira que me coge el toro. Gracias.